Bueno amigos, pues ya la Mónica ya se puso su vestido, miren que bonita se ve, me recuerda a esa canción bellísima Tengo una muñeca vestida de azul, zapatito, bueno, sin zapatitos y su pelo blue Mónica, que por qué te cortas el pelo todos los días, Mónica, tan bonito que tenías el pelo ¿Qué pasó por fin? Voy a traer a mi amigo y que va a hacer una cosa bien fregona y por abajo y no dices que está igual No, no, oye, que estaba la bomba, ya estoy ya quemado y todo Resulta que lo que hago, esta se pega y ya no despegué, pero más tarde voy a venir por el lavallero, lo voy a hacer, no ser famoso ¿Sí? No, no, y esta Mónica Ah, bueno, bueno, pues deja, le digo que voy a dejar el carro lavar ¿Ok? ¿Cómo que tal se van a llevar al lavallero? Pues no lo usas ¿Me vas a tener una lavadora? Claro Una lavadora, seca o dura no Porque sería, ya sería mucho ¿Ahorita? No, el lunes, ya la pedimos ¿Cuándo te dijeron el lunes? Creo que el lunes es martes El lunes, ok No, no es nueva, hoy es viernes, no es nueva, ¿eh? Ok, no es nueva Entonces, lavas y tiendes, lavas y tiendes Y por favor, ya no quiero volver a ver todo esto, Mónica Porque no es justo No es justo, de verdad, no es justo Y no pongas el pretexto que Te vas y me deprimo, no No es cierto Porque tú te has deprimido toda la vida Porque desde que estás aquí He visto igual ¿Sí o no? ¿Qué vas a comprar? ¿Te comiste? Hijo ¿Qué crees que se me olvidó? ¿Qué crees que se me olvidó, Héctor? El pastel, me va La Mónica me va Colgado Pero fíjate, eh Te traje el vestido Te traje comida Y el pastel que está en el refrigerador Se me olvidó Bueno Ok, amigos Pues ya me voy Voy a ir a dejar el carro lavar Ahorita vengo ¿Ustedes qué van a hacer? No, pues yo voy a dejar el carro lavar Y venime para acá Aquí esperando Ok ¿Va por mí? Bueno Ok, amigos Bueno, pues entonces Esta chica Esta chica es mía Ah, no ¿Sí o no? Pues sí se llama la película La canción se llama ¿Tienes sueño, amiguita? Buérmase, chiquita Buérmase, mi niña Buérmase ¿Sabías que la gente sigue diciendo Que tú y yo estamos locos? ¿De vera? Dice Gilbert ¿Estás más loco tú que la Mónica? ¿Cómo le das, Mónica? Así Así me dicen ¿Qué por qué? ¿Qué por qué me regañas y todo? Y me corres Y aquí estoy como Pepeito ¿Es cierto, mija? ¿Verdad que no? ¿Ven que no, amigos? ¿Ven que no? Saludos, amigos Saludos, saludos